hola que tal amigos antes de empezar quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones sin más preámbulo empecemos ceilín se acaba de divorciar de ilgas y se encuentra con eren en el pasillo del juzgado él se preocupa al verla llorar desconsoladamente ceilín lo abraza mientras le dice lo mal que se siente eren muy afligido le dice está bien tranquila llora todo lo que quieras en ese momento vemos a ilgas llegar a su oficina muy triste lleno de tristeza por su separación con ceilín y en ese momento llega a parz y le cuenta que ya presentó la declaración ante el fiscal jefe es muy confusa pero no pude hacer nada más no tenemos suficiente evidencias para incriminar a cerdar por lo tanto pedí continuar con la investigación y sólo eso es lo que puedo hacer por ahora la verdad saldrá a la luz en algún momento ilgas le responde muy triste no la leí parz ceilín y yo nos hemos divorciado parz se queda asombrado y no sabe qué decirle ceilín está fuera del juzgado sentada junto a eren y le dice lo siguiente la esperanza nunca murió hasta el juez se dio cuenta pensé que la detendría pero no ni yo tampoco lo impedí eren le pregunta está muy confundido entonces por qué no le dijiste que no querías divorciarte ceilín guarda silencio eren le responde está bien está claro que ustedes están atados de corazones no importa esa firma yo soy testigo de tu amor ceilín le responde muy triste hicimos lo correcto había odio en nuestros ojos a partir de ahora es imposible que todo vuelva a ser eren le responde basta ceilín ni tú misma te lo crees se enamoraron ante nuestros ojos y estoy seguro que los dos aún sienten lo mismo en ese momento ilgas y parz salen a caminar un rato parz le dice caminemos un poco relájate o si prefieres estar solo te hará muy bien pero no pienses en el trabajo ve a casa te hará bien ve a casa bébete un poco de café y piensa un poco las cosas ilgas le responde me pregunto dónde está mi casa no quiero conducir a casa y encontrarme con mi padre no puedo ir a la casa de ceilín mejor iré a la estación es mejor parz solo necesito dejar a un lado lo personal y enfocarme en mi trabajo ilgas está a punto de subir a su auto y en ese momento llega eren corriendo hacia él eren le dice que llevó a yeshin al interrogatorio pero ella no quiere hablar nada hasta que no hable con ceilín ilgas le pregunta como un abogado en ese momento ceilín se le acerca a ellos y le responde nunca no defenderé a una mujer que le quitó la vida a tanta gente ilgas les dice que será mejor que vayan a averiguar qué es lo que está pasando eren se va para su auto y les dice nos vemos allá pero solo con la intención de dejarlos solos ceilín mira a ilgas y le dice está bien entonces iré contigo mientras que ilgas conduce a la estación ninguno de los dos dice ni media palabra cuando llegan a la estación ceilín se reúne con yeshin en la sala de interrogatorios ceilín le pregunta con desprecio para qué querías verme yeshin le responde no me preguntarás el por qué elegí el nombre de ingi ceilín le responde quizás porque querías que yo te ayudara yeshin sonríe y le responde que sí resultó muy fácil inmediatamente encontré a shagadash te seguí a ti y al fiscal de lo contrario no iba a poder encontrarlo sin tu ayuda si no fuera por ti no estaría muerto ceilín se enoja y le responde que encuentre otra manera de evitar su culpa si estás esperando que yo caiga en tus chantajes va a esperar mucho tiempo si fueras tan inteligente no estaría sentada en esa silla ahora te pregunto qué es lo que quieres de mí tengo muchas cosas que hacer yeshin le contesta shagadash le quitó la vida a mi hermano hija y tú te encargaste de sacarlo de la prisión todos dirán que yo eliminé personas inocentes pero yo le quité la vida al asesino de mi hermano no a un hombre inocente y los demás fueron cómplices de ese crimen al dejarlo en libertad ceilín indignada le responde estás tratando de sentirte bien ahogando tu conciencia pero no te va a funcionar shagadash era un inocente y tú le quitaste la vida a personas inocentes yeshin le responde seriamente tienes dos días probarás que shagadash es asesino de mi hermano o de lo contrario otra persona morirá ceilín le responde y por qué debería creer en lo que tú estás diciendo ya no tienes salida se acabó todo yeshin le responde estás creyendo que me atrapaste y todo acabó no estoy sola y sigo siendo inteligente ceilín sale de la oficina de interrogatorios para la oficina y les dice que yeshin tiene un asistente alguien la va a ayudar desde afuera a matar a un agente si yo no pruebo que chagadash es el asesino de su hermano derja le dice que sólo está jugando con los nervios de todos pero ceilín le responde que ella no podrá soportar otra muerte hay que hacer algo otra vida está en juego derja le responde por supuesto no podemos correr ese riesgo y el gas ha ido a interrogarla en presencia de su abogado aprobado por el estado y el gas le dice recientemente te reuniste con ceilín erguván dinos todo lo que le dijiste yeshin le responde le dije que no tenía nada más que decir eren pregunta quién es el ayudante el gas le pregunta su padre yeshin les dice no responderé usaré el derecho a permanecer en silencio no diré nada el gas sólo se queda mirándola muy enojado el abogado le dice que ella tiene el derecho de permanecer en silencio el gas le responde que está bien pero ya que no hemos contado con tu testimonio te enviaré directamente a la cárcel eren la custodia mientras le dice a los maníacos como tú les encantan los acertijos a mí no me gustan pero puedo resolverlos cuando eren regresa el gas les pregunta quién podría estar en su objetivo de ella le responde quizás otro juez el gas le responde que puede tener razón y le ordena a eren que mantenga a salvo al juez y a su familia además le pide que traigan al padre de yeshin para que sea interrogado y envíen un equipo a su casa para que la revisen en ese momento llega parz el gas le dice que tal vez él pueda ayudarlos der ya le dice nos estamos enfrentando a un maníaco parz le dice tenemos dos opciones encontrar el objetivo o el cazador más tarde eren custodia a silencio a un restaurante donde están neva y juneid ya que planearon una reunión con juneid en ese lugar antes de despedirse eren le dice a silencio que sea su abogada oficialmente quiero ser el padre de tu sed silencio le responde que sí será un honor poder ayudarte eren le responde no quiero interponer una tutela de custodia tu sed es una persona y no es un juguete solo quiero que su casa sea sea mi casa también pero legalmente que ella sepa que estoy para ella cuando me necesite es todo para mí silencio muy conmovida le responde realmente eres una buena persona eren le da las gracias y le dice que solo quiere darle a su hija su apellido y que todos sepan que soy su padre para que ella diga con orgullo ese comisionado eren es mi padre seilín se alegra mucho por él y podemos ver que le pide que la espere ella no tarda más de media hora neva entra al restaurante y cuando neva la ve le dice a juneid que seilín quería hablar con él seilín lo saluda y toma asiento seilín le dice a juneid es muy importante para mí que me ayudes juneid él le pregunta cuál es el motivo y ella le responde con yetta vine aquí para darte mi palabra yetta pagará por cada día que me lastimó por todo lo malo que ese diablo hizo y trató de ocultar expondré todas sus acciones ilegales y me encargaré de que sea condenado estoy decidida a hacerlo juneid juro que lo haré y si cuando llegue ese día estás a su lado también te vas a quemar solo te lo advierto porque eres un viejo amigo pero si me ayudas te prometo que a ti no te pasará nada pero si decides quedarte al lado de yetta le dirás adiós a tu libertad porque aunque pase lo que pase acabaré con yetta juneid le pregunta seilín de qué estás hablando esto es lo más tonto que he escuchado en mi vida seilín se para de la silla mientras le dice que después no diga que no se lo advirtió seilín se va molesta pero antes le agradece a neva por su ayuda neva regresa a la mesa y juneid enojado le dice lo siguiente no vuelvas a hacerme esto nunca más al menos pregunta si quiero o no neva responde por lo que veo no ayudarás a seilín sonríe y le dice espero que seilín logre su objetivo porque tanto tú como yo sabemos que ella tiene razón y espero que me corresponda a mí condenarlo neva se va del restaurante y juneid queda muy pensativo llega la noche y todos están en la estación están cansados de mirar expedientes relacionados con yeshin y su hermano deciden irse a tomar un descanso por lo que derja y pars se despiden y en ese momento el gas le ofrece a seilín llevarla a su casa seilín está de acuerdo con esto y toma algunos expedientes cuando llegan a la casa y el gas la ayuda a llevar las carpetas para adentro y se sorprende mucho al ver la casa de seilín decorada le dice que terminó siendo bella y muy acogedora resultó ser una casa como la querías todo encaja muy bien seilín le responde que sí le gustó mucho pero de todos modos todavía falta algo y el gas le responde triste está bien me voy seilín se despide y él se va muy triste seilín también se queda muy triste pensando en él ser dar sigue a juneid y encuentra el momento adecuado para pedirle su teléfono juneid le responde que él le ha dicho varias veces que no tiene su celular lo tiene yetta le dice ahora con tu permiso tengo cosas más importante que hacer muchas cosas más importante que hacer que tu teléfono ser darle responde tal vez no sean tan importante para ti pero si lo es para mí por favor llama a jeta y pídele que me devuelva a mi celular juneid le pregunta te importa tanto el señor yetta ya te dio otro deberías estar conforme ser dar le responde nervioso mis contactos y cosas personales juneid le dice está bien le preguntaré a yetta y te lo haré saber ahora déjame en paz y no me sigas persiguiendo en ese instante seilín presenta una solicitud para confiscar absolutamente todas las propiedades de yetta timen ya que están involucradas en actos fraudulentos cuando sale de la oficina del juzgado seilín llama a la chin y le informa que ya aplicó la solicitud la chin le pregunta si las van a decomisar pronto y seilín le responde que probablemente si vamos a convencer al juez porque hay pruebas la chin le responde que yetta se pondrá que arderá de la ira me gustaría verle la cara tan pronto se dé cuenta seilín le responde también me gustaría verlo y decirle que le hemos declarado oficialmente la guerra y si me lo pides rápidamente le pondré una orden de alejamiento y él no se va a poder acercar a ti no te preocupes déjanos tus opiniones en los comentarios y así termine el resumen del capítulo completo será hasta la próxima a 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